¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte un aplauso para que se escuche, sí señores! Bueno, Karol, ¿cómo estás? Nosotros somos el mariachi juvenil, primera clase. ¡Vamos todos con las ropitas! ¡Vamos todos con las ropitas! Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale, vida como dice. Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años, hoy te traigo mi mariachi, este es mi mejor regalo. Y la suelita es suerte para Karol, gracias. Ahí vamos a tocar una canción, también la tenemos, vamos a festejar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que la felicitamos, que siga cumpliendo mucho más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi muerte nada en la vida le faltará. ¡Vamos todos con las ropitas! ¡Felicitaciones, que cumplas muchos más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte siempre te cuidaré. Mis felicitaciones, mis felicitaciones, mis felicitaciones... Un fuerte aplauso para Karol, que se escuche así señores. Listo Carl, entonces Nos tomamos la foto con el mariachi Pero Yo creo que acá No, hasta acá Ya se cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llego a querer Es mi niña bonita Es mi niña Bonita Bonita Y bueno, aplausos, sí, señores, que se escuche Pero es que se escuche Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Pero yo escucha Ay, ¿sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, ¿sabes una cosa? No encuentro las palabras diversas y mobrosas Quizá con una rosa de lo cual es un libro ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero niña hermosa y te trajo en una rosa La vida me puede quedar Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que es sentir Lo bonito que es sentir Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso para Karen Que te escuches Sí, señores Para ahorita ¿Algunas palabritas que quieres dar? El micrófono es todo tuyo Pues que gracias Gracias por haberte visto tan bonito Definitivamente yo tengo la mejor familia ¿Listo? ¿Palabras de la mamita? No, de los abuelos No, de los abuelos Que me siento muy orgulloso Y que me déjame la proteja Muchos, muchos años ¡Bien! No, como siempre Que sigas juiciosa Y que todo eso es con cariño Y con amor que damos ¡Bravo! El aplauso que se escuche Sí, señores Y seguimos de canciones lindas para ti Carlos Ernesto que dice Así Vamos a ver que me duele Vamos a ver que me duele Hermoso, hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí No más para mí No más para mí Ya estoy como un niño Ya estoy como un niño Con mi abogu Juguete contento Y feliz No puedo evitarlo Y quiero brindarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Aguardo el aplauso Que se escuche Sí, señores Y esto que dice Así Para que la saquen A bailar Apáguenle la luz Porque va a ser luz Esta nochecita En la espina Con seguridad Se ve más bonita Y nos sentamos Te felicitamos En este tu día Y nos sentamos Todita la noche Viva la alegría Lleva el abrazo feliz Lleva el abrazo Fulival Que la noche sea Para ti Y para nosotros Ideal Y así no me quiere ver Y así no me quiere tomar Saca la botella Pa' ver Que lo que nos vas a invitar Quiero Quiero Préndole la luz Ya queremos Lleva el abrazo feliz Ya queremos Lleva el abrazo feliz Y así no me quiere beber Si no me quiere tomar Saca la botella Pa' ver Que lo que nos pasa Y no El aplauso fuerte Y esto para que el abuelito Lo saque bailar Y las palpitas Cha 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 Celebremos señores Con todo gusto Este día De la serena Dichosa Un santo Te encuentres Bustosa Y tranquila Con firme Corazón Te vives feliz en el mundo, sin querer me perturbe tu mente Como solo leves tu frente, con el oír las conchas del mar Y las cervejas, todo se va Y se va de un recorrido que da La violencia que al fin ya pasó Si no vemos este día tan dichoso Con tus amigos mariachis y yo Y a ver como dicen por aquí ¡Chabela! ¿Cómo así que Chabela? Luego nos cae A ver vamos de nuevo Vamos de nuevo ¡Chabela! ¡Muy bien! ¡Chabela! 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 Y en mis días y mis noches cuando duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ejey! Y en mis días y mis noches cuando duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ejey! Ya vamos a cantar todos en coro ¡Ay! ¡Carito! ¡Buen aplauso para que te escuche, sí, señores! ¡Qué bonito! ¡Báscale! 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 Un fuerte aplauso para el mariachi juvenil primera clase Carole y de parte del mariachi te queremos hacer entrega de este recordatorio Esperando que hayas disfrutado de esta serenata Y que cumplas muchos, muchos años más Gracias Bueno, listos, ya si se despide su mariachi juvenil primera clase Esperando que sigan disfrutando Y nos vemos en una próxima ocasión Nos pueden seguir en redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase Muchas gracias a todos Chao, chao ¡Gracias! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como MariachiJuvenilPrimeraClase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram Como MariachiJuvenilPrimeraClase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como MariachiJuvenilPrimeraClase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡MariachiJuvenilPrimeraClase! ¡MariachiJuvenilPrimeraClase!